Bueno, el problema opuesto. Tú sabes que la cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación. Sabiendo eso, puedes calcular la cantidad inicial como la cantidad final dividida el índice de variación. Entonces, pago por una falda 40 euros con la rebaja del 30%. ¿Cuál era el precio original de la falda? O sea, te están dando cuánto has pagado, pero quieres saber cuánto te hubiera costado si hubiera ido en temporada alta. Increíble lo de las tiendas. O sea, te cuesta una cosa 60 euros y de pronto cae y cuesta 10. Y dices tú, bueno, ¿por qué? O sea, que me estáis robando 40 euros por la cara, ¿no? Bien. Sí tengo dinero, bien, bien. No, pero es así, nadie se queja. O sea, de eso no... Nadie dice ni nadie... Yo lo que hago es no comprarme la falda. Punto. Entonces aquí, ¿cuánto me costaría? 40 euros partido... ¿Cuál sería el índice de variación? No. El índice de variación es 1 menos el porcentaje partido 100. En este caso menos porque había una rebaja. Pero que sí. Ya. ¿Y esto cuánto da? 57,14 euros. A ver, no me ha dado números redondos, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, había una falda... Peasos falda... En temporada, con una etiqueta que ponía 57,14... Y de pronto, o... Por arte de magia... La misma falda... Hecha con el mismo material... Cuesta... 40 euros. Y no pasa nada. Y cosas más burras que veréis. Y de pronto la falda vale 5 euros. ¿Por qué pueden hacer esas rebajas? Porque la falda... Realmente, hacer la falda... Vale, 2 euros... Que le están pagando unos niños sinos... Y los tienen reventados. ¿Vale? Entonces... Y aquí lo venden a precio de oro... Porque el diseño... No sé qué... Almerfagot, tío... Iros por ahí... A... A Freimonas. Venga, pago... Por un ordenador... ¿Cómo pone...? Que un pedazo ordenador... 3.500 euros. Con él... Iba incluido. ¿Cuál es el precio sin IVA? A ver... Esta cuenta... La hago yo todos los días. Porque yo le pido al tío... El ordenador sin factura... Y no me cobra el IVA. No, es que está defraudando Hacienda. Lo sé. Entonces... El índice de variación aquí sería... 1... Más 21... Partido 100... Porque todo el mundo sabe... Que el IVA es el 21%. Entonces... La cantidad inicial... Sería la cantidad final... Entre... El índice de variación... 3.500... Partido 1,21... 2.892 euros. Entonces... Si tú defraudas... Y no pagas el IVA... Te ahorras 600 euros. ¿Qué quiere, Quillo? Es que no... ¿Eh? A ver... Repaso... Hemos visto... El índice de variación... Que es 1 más menos... El porcentaje partido 100. Luego hemos visto... Que la cantidad final... Es la cantidad inicial... Por el índice de variación... Y si quieres saber... La cantidad inicial... Y te das la final... Lo despejas... Y puedes calcularlo. Te voy a poner dos ejercicios... Álvaro... Y luego te voy a explicar otra cosa.